Piscis ante estos astros. La fase en que estamos de una luna que mañana llegará a luna nueva, siempre exalta el ánimo de los Piscis. Si te sientes hoy capaz de comerte el mundo, cómetelo de verdad, querido Piscis. No dejes que nada ni nadie te baje tus ánimos. Uno de los patrimonios que tú tienes es tu energía. Y eso lo sabemos mucho cuando estamos enfermos o deprimidos y no llegamos a concretar los objetivos planteados. Así que querido Piscis, si te sientes enérgico, eufórico, maravilloso, armónico con el universo, no permitas que nadie venga con nubes negras a decirte que tú no puedes hacer lo que deseas. Mantener la energía propia viene encausada. Mantenerla en pareja. Hoy Piscis es factor de ánimo para su pareja y sus seres queridos. Sobre todo los que tienen diferencia de edad si están en pareja con un hijo del signo de Piscis. Así que hoy los pisianos andan por allí cual cascabeles repartiendo energías positivas. Yo sé que las afirmaciones son tema del programa que profundizamos luego, pero ya que estamos aquí, querido Piscis, soy la alegría de mi vida. Y tú verás cómo es una realidad.